yo también voy a lograr el éxito como ellos tú también puedes graduarte de label y convertirte en un exitoso profesional label con más de 40 años experiencia en el campo de la belleza ofrece cursos en cosmetología especialista estética facial y tecnología de las uñas ayuda financiera si calificas matricúlate hoy label 305 558 21 21